Vamos a ver Vamos a desempacar este cargador de baterías, precisamente adquirido para ver como hay por adentro y que prestaciones tiene, que marca es, es un CH-X, es un cargador de 12 y 24 voltios, aparentemente para tractores, barcos, camionetas, vehículos. Vamos a proceder a abrirlo. Acá tiene un sticker en la parte superior que dice Dynamics R, aparentemente está pegado, se lo han puesto después, debe ser un genérico chino, porque veo que es chino, y dice en la descripción, modelo CH-24X. Vamos a sacarlo de su caja. Trae un par de fusibles de repuesto 4, dos de encapsulados y dos automotrices de 30 amperios, y de 5 amperios, un manual de instrucciones, vamos a revisarlo. Es muy sencillo, son 4 hojas que no dicen mayormente nada, vamos a dejarlo de lado. Y el cargador en sí tiene sus dos cocodrilos de plástico, se ven que es un plástico relativamente consistente, puede ser duradero. Esto es metálico, este sticker se lo han puesto describiendo al producto, localmente lo han instalado y tiene en su cara frontal el selector de voltajes para 2 voltios, 6 voltios, 12 voltios y 24 voltios. Un amperímetro que mide la corriente que mide la corriente que va a cargar, fusible de 30 amperios cuando es carga rápida y de 5 amperios cuando es carga lenta. Acá hay un esquema de una tortuga para carga lenta y una liebre para carga rápida que con este switch se selecciona. Ya están las especificaciones técnicas, está hablando de 12, 24 voltios, máximo 240 amperios hora, mínimo 100 amperios hora, fusible de 5 amperios, voltaje 12 y 12, 24 y después hay otro fusible de 30 amperios. Para el ingreso es input, está el fusible de 5 amperios y para la salida va a ser la parte de carga un fusible de 30 amperios porque va a resistir una corriente de 12 amperios. En la entrada existe una corriente de 2 amperios, por eso tiene un fusible de 5 amperios. CH24 lo han puesto, 12, 24 la carga y 2 y 6 también la carga. Tiene los cables de salida, output, donde están las dos pinzas y el input que es la corriente. Para comenzar, el cable no tiene el enchufe respectivo, entonces lo primero que voy a hacer en este momento antes de seguir revisándolo es instalar un enchufe. Voy a buscar uno acá. Ya tengo uno, voy a instalarle este enchufe de una vez para dejarlo listo. Bueno, vamos a ver una vez que lo hemos abierto como es por adentro y ver la calidad de los componentes y el funcionamiento. Esta es la parte principal de botonera de funcionamiento, carga rápida o carga lenta, el switch que alterna, el portafusibles de 5 amperios de entrada y el fusible de salida para la carga. El conmutador para elegir las diferentes alternativas de carga. Y un amperímetro para medir los amperios que están ingresando. Los dos cables de salida que van a las pinzas roja y negra. Y el cable grueso que es el cable de corriente que ingresa de la toma principal. Que le acabamos de modificar, en el cual le acabamos de poner su terminal que venía sin terminal. El amarillo es la tierra y el azul la fase principal, el otro es la fase neutra. Vienen al interruptor, del interruptor saca los dos cables. El azul y el marrón ya están convertidos en dos negros. Uno va al portafusible, para que en caso de que haya algún corte reviente el fusible, lo rompa y no pase, no complete el circuito. Y el otro, como ven ustedes acá, va a el común. El otro va al común. El común tiene dos posibilidades. De acuerdo a como esté el interruptor activado, va a conectar arriba o abajo. Si conecta arriba, seguimos este camino. Entra al primario, al devanado primario del transformador. Y si viene por la parte inferior, también entra al devanado primario. Pero vemos que este transformador tiene, como devanado primario, doble posibilidad de ingreso. De acuerdo a si ingresa por un cable o por el otro, nos va a dar más o menos conversión de, de relación de conversión entre devanados. Para que nos de más voltaje o menos voltaje. Por lo tanto, al tener más voltaje o más carga, carga más rápida. Al tener menos voltaje, menos carga, menos carga, carga más lenta. Ok. Por eso es que acá hay tres cables. El común y para carga rápida y carga más lenta. Ese es como devanado primario. Como devanado secundario, tenemos la salida, ¿no? La salida común. El otro punto de salida es el extremo opuesto, que es este, este cable. Entonces, este cable de acá, si hacemos el seguimiento, viene del conmutador. Es decir, una de las salidas del devanado secundario va al polo de abajo del puente diodo. Observemos que el puente diodo está pegado con una placa metálica para disipar calor, porque esto calienta. Calienta bastante. Esto disipa calor. Incluso está amarrado a la placa. Todo esto debe ponerse con temperatura cuando comienza a cargar. Entonces, estos dos polos de acá son el ingreso al puente diodo de la corriente alterna, transformada, y cuyo voltaje va a depender del conmutador en qué selección lo haya colocado. Entonces, puede tener dos, seis, doce o veinticuatro, con lo cual son los dos cables de corriente alterna de ingreso. Y como salida, los polos contrarios, como sabemos, siempre, en un puente diodo. Y acá tenemos la salida de corriente continua. Ahora, la salida de corriente continua, el positivo, que es rojo, está yendo de frente al cable de las tenazas. Y el otro, el negro, está pasando por un amperímetro en serie para ver qué cantidad de amperios, para ver cómo fluctúan los amperios en la carga, que normalmente son pulsantes, porque no veo que este cargador tenga condensador alguno. Entonces, este tipo de cargador va a tener una onda sinusoidal, pero positiva. Por lo tanto, va a ser pulsante. Y esto se va a ver acá en el amperímetro, con la fluctuación de la aguja, que va a moverse ligeramente. Y cuando van cargando estos cargadores, conforme la batería se va llenando de carga, pasa menos corriente. Ya no puede aceptar tanta corriente la batería y la aguja comienza a saltar menos, hasta que cuando ya esté completamente cargada, la aguja no se mueve y queda completamente casi fija, ¿no? Si eso no sucediera, significa que la batería está mal y que su batería sigue cargando y por lo tanto no tiene capacidad de retener carga, algo está adentro, hay que cambiarla, no sirve. Entonces, esto está en serie, ¿no? En serie viene por acá, ¿no? Y el cable aquí está yendo a el portafusible de entrada de la que entra, en este caso la carga, la pinza negra, que es la negativa. Este portafusible tiene esta sonda conectada al puente de diodo. Esta sonda va a censar la intensidad y el calor que viene por la fuente, por rectificador, y va a hacer que, bajo ciertas condiciones, a veces son de corriente y a veces de temperatura, rompe el fusible. Al romper el fusible, el paso entre este punto y este punto se interrumpe, no pasa corriente, el amperímetro no marca y, por lo tanto, al final no llega a pasar la corriente por este punto, y este punto es el cable que da la pinza negra, por lo tanto se interrumpe la carga del dispositivo, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un transformador grande, con este, en el primario tenemos un devanado que tiene doble separación para dos posibilidades de conversión, carga rápida y lenta, y en la salida tenemos un devanado con varios taps, que uno es para 24, otro para 12, otro para 6, otro para 2, que están directamente conectados a este conmutador, ¿no? No hay más, no hay más componentes, es un cargador muy sencillo, es lo mínimo indispensable, y este, esperemos que funcione bien, vamos a probarlo, no tendría por qué no funcionar, lo único que se puede malograr de acá es, componentes universales, que son el puente de diodo que se rompe, a veces, pero tiene los fusiles que lo van a proteger, el transformador, si fuera de mala calidad, se podría recalentar y quemar, no es el caso, es muy raro, que pase eso, y el, si es común que el amperímetro se rompa, a veces son muy económicos estos amperímetros, si se rompe el amperímetro como está en serie, no va a funcionar, es como si fuera otro fusible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿no? ¿Qué otra explicación necesitamos de esto? Más nada, entonces, sencillamente, ojalá que dure y que sea una buena compra, aparentemente, así lo va a ser, ¿no? Ajá. Gracias y hasta próximos videos. Gracias por ver el video.